Pero señora, es muy temprano, está oscuro todavía. Apenas son las seis de la mañana. Tiene tiempo para desayunar. No, no puedo. Tengo el estómago así, cerrado. Son los nervios. Ay, yo la comprendo señora, no es para ver. Pobrecita y llena. Chica, qué desgracia. Tan jovencita. Y verse así al borde de la muerte. Hay que ser fuerte, señora. Pedirle a Dios que la proteja. Me voy, me voy. Quiero llegar a tiempo. Quiero ver a mi hija antes de que la pasen al salón. Sergio, ¿qué haces aquí? Te vine a buscar, Alicia. Para que vayamos juntos al hospital. No creí que yo... No, ahora, en este momento, Alicia, es que hay que estar unido. Y que Chica nos vea así. Que vea a su papá y a su mamá pendientes de ella. Porque en los momentos difíciles... ...es cuando tiene que existir el apoyo y el cariño de la familia. Es así. Creo que está todo. No. Se me ha quedado el cepillo. Un poco se me olvidó. Ya está. Bueno, vamos. ¿No se te queda nada? Se me quedan tantas cosas. Nuestras alegrías. Los momentos que vivimos juntos. Las flores que poníamos en el arroncito. Tus títeres. Pero... ...esos... ...esos... ...me los llevo de recuerdo. Vamos. Mmm. ¿Qué pasa? Si Tommy y Maricuzas se iban para el hospital Pobre Tito ¿Qué ocurre? Él está muy triste, Solina ¿Y qué le puede ayudar? Sí, mira, danos dos hash browns Dos croissants de queso Y una comidita de niños Dos coffees pequeños Y una leche, ¿verdad? Sí, una lechita para la niña ¿Nada más? No, más nada ¿Tiene una leche? Dos croissants pequeños Una comidita de niños Dos croissants con queso Y dos hash browns Eso es 9.50 Gracias Gracias Maricuzas Maricuzas le está dando ánimo Pero Tito se ve muy decaído Ay, cómo debe de sentirse esa familia ¿Te imaginas cómo están esos padres? Una muchacha tan preciosa Tan linda Tan llena de vida, ¿verdad? Es que esa enfermedad Es muy traicionera, Solina Eso antes no era así O por lo menos No se veían tantos casos Ay, ya que esta siempre ha sido igual Lo que pasa es que antes La gente se moría Y no se sabía por qué Ahí tiene Ahí tiene Yo voy a ir a la iglesia A rogar por esta pobre muchacha Bueno Ya Está todo listo Ahora me van a venir a buscar Che, no atiende bien ¿Cómo tú te sientes, mi cuñaquita? Estoy bien, papá Pero de verdad, ¿cómo estás? Estoy bien Estate tranquilo, mi hija Mi cielo, tú tienes Cuídalo mucho, mamá Tú sabes cómo se pone el día No te preocupes, nina Aquí lo único importante eres tú Bueno Llegó el momento de despedirnos Que Dios te bendiga, mi hija Sí Papá Mi niña Mi niña Yo quisiera que tú se fieras Que Dios Te veo Dios Dios Mi niña Cuéntate de la promesa que me hiciste Que Dios te bendiga, mi hija Y cinco Muchas gracias Gracias. Gracias. Es mi hijita. Ay, yo no sé por qué teníamos que levantarnos tan temprano. Yo todavía tengo sueño, anoche nos acostamos tarde. Además apenas hemos dormido. Bueno, ya, ya. Dormilón, no protestes. Eres un dormilón. Mi amor, con el clima tan rico como está. Es como para quedarnos un ratito más en la cama. Ay, mi amor, ya, nada de eso. Ya no puede ser. Pero si el vuelo todavía va a demorar bastante. No, ya no. Es que quiero que me acompañes a un lugar. ¿A dónde? A una iglesia. Quiero rezarle a la Virgen de Guadalupe. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué? Una vez estuve ahí... Le pedí que me diera fuerzas para mantenerte fuera de mi vida. Porque era mucho lo que había sufrido por ti. Y me parecía que nuestro amor... No sé, solo podía tener un destino trágico. Amor. Pero ahora no. Ahora quiero rogarle que nos sume para siempre. Que haga eterna nuestra felicidad. Eso sí. Eso se lo vamos a pedir juntos, ¿no? También tengo que darle las gracias porque le pedí que me ayudara a encontrar a mi hijo. Y ya me lo concedió. ¿Sabes? Vamos a ser muy felices. Juntos. Y por supuesto con nuestra hija. Ya nada ni nadie nos va a separar. Qué grande pleasing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!